El eco del paisaje Micaela, Micaela, si tú tienes alma mía Micaela, Micaela, si tú tienes alma mía Yo no sé de qué me pasa cuando lo veo caminar Y todo eso se prepara y así TRIQUI DRAM TRIQUI DRAM TRIQUI DRAM LAMAN DE DIL LA GRANDE, LA GRANDE, LA GRANDE SUA LA ROSARIO LA ROSARIO LLU DOCK Vos va a bailar, vos va a gozar Vos va a bailar, vos va a gozar Mi caela, mi caela Que tú tienes todo conmigo Mi caela, mi caela Que tú tienes todo conmigo Yo no sé de qué me pasa Cuando le voy a caminar El corazón se piensa Amor eterno, soy mi nuevo bodito Sus piernas son como flor de cabecito Y cuando a la vista la llevo a bailar Sus piernas la cazaré sin quebrar Pocotito no me subí por Vuelo, baila y me lanzó A mi Pocotito yo le brindamos Mi amor eterno, soy mi lodo Pocotito Sus piernas son como flor de carecito Y cuando a la vista la llevo a bailar Y cuando a la vista la llevo a bailar Sus piernas la cazaré sin quebrar Pocotito no me subí por Vuelo, baila y me lanzó A mi Pocotito no me subí por ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! 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 Y de ser posible, tiene el mismo cajón Que estemos frente a frente, para dar los besos Y de eternamente, ya después de muertos, Dios ha nuestro amor ¿Hasta cuándo volvió? ¿Hasta cuándo me sigo? ¿Sabes cómo te extraño, chiquitita? ¡Llegamos! 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 ¡Supre! ¡Saludcita de la vida, muchachos! ¡La escraiga bonita! ¡Que se convierta en sangre! ¡Esa! ¡Buenos en el de Patulú! ¡Al centro y pa' adentro! ¡Eso! ¡Que les caiga alguien! ¡Ajá! Viví contigo, toda la eternidad Voy contigo, lo mismo a mi edad Los besos y caricias Son para mí no más Y todo, mi amor Me amane y la para Y puedo ir contigo, mi amor ¡Ay! ¡Quiero copa! Ya huele a cerveza La michelada Mi amigo Aurelio ¿Se invita a algo o no? ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud amigo! ¡Buenos! ¡Buenos en el infinito Hay en el infinito Felices Por fin lo realizamos Aquel imenso amor Aquellas caricias Las dos olvidaron Las dos olvidaron ¡Buenos en el infinito ¡Buenos en el infinito! ¡Buenos en el infinito Dime que te he hecho Sácame de esta droga Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido punto colmar Los reyes De la ranchanita La, 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 la La, 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 la Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre volteando, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscando, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Yo me encontraba sin trabajo Yo me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Yo siempre buscando, siempre con trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Yo siempre buscando, siempre con trabajo Yo siempre buscando, siempre sin trabajo Yo siempreando, siempre con vida Yo siempre quiero sacudir Dámelo a mami, dámelo a mami Dámelo a mami, dámelo a mami La hierba se movía, se movía 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 ¡San! 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 ¡Y a tu san! ¡San, san! ¡San, san, 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 san! ¡Uy! Y no para arriba, y no para abajo Yo te voy buscando, si no tengo trabajo Y no para arriba, y no para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Mil, micro, cinco Cincuenta Y habrá que levantar mi amor Pues me encuentro sin trabajo Y habrá que levantar mi amor Pues me encuentro sin trabajo Y no para arriba, y no para abajo Yo siempre buscando, si no tengo trabajo Y no para arriba, y no para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo ¡Vaya complacidos ahí! A toda esa gente linda presente Ahí para todos los amigos también Disfrutando de la alegría que se está viviendo por acá Así que, mandamos saludos cordiales ahí A todos los amigos también Que se encuentran visualizando A través de los medios de comunicaciones Que hoy se encuentran hermanados Transmitiendo en vivo Saluditos cordiales Así que vamos complaciendo con más cumbia Temas que nos habían solicitado Por supuesto Para complacer Románticamente Para ti Y me sé ponerte a pensar Y me sé que me va llorando por él Pensé en mí Tú no por mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber Pensé en mí Tú no por mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber Ay, ay, ay Tú no eres por él Ay, amor Recuerda que consigue Te amaré Para los gemelos Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Oh, no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a dejar A la primera millón Condecida la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Tú no por mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber Piense en mí Y a mí me a mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber Ay, ay No quieres por él Ay, amor Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo A una Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar El primer millón Condecida la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Y a mí me a mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber Piensa en mí Y a mí me a mí Y a mí me a mí No lo le hable y saber A él No lo le hable y saber Ay, amor I love you, baby Hoy Antes de que el cuartito de la cabeza Te amo Te amo Y te amo Amor Baby Hoy, antes de irte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo No quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Mi amor, dime que no te vas a ir No te necesito, te amo, no sé estar sin ti Mi amor, no quiero estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Mi amor No quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo te amo Mi amor, dime que no te vas a ir No te necesito, te amo, no sé estar sin ti Mi amor, no quiero estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Mi amor, dime que no te vas a ir No te necesito, te amo, no sé estar sin ti Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Mi amor, dime que no te vas a ir Y si no te quise a vivir Me he salido de ayer Sé que no voy a olvidarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo ganarte Me he salido de ayer Sé que si no te quise a vivir No voy a olvidarte unido Seguiré por mi camino Yo ya no puedo amarte ¡Ay amor! Regresa por favor Torre, producción Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Y yo no puedo dejarme Pero que sentí bien por Dios Pero con la grande zona Solo no es mío Para todas mis bellas palomitas ¡Adiós! ¡Ándale cobarde! ¡Ajándale la guerra y comenzamos! ¡Sus sentimientos! ¡Sus sentimientos! Y no supe por qué Se fue aquella madrugada Llevando a sentir a mi alma Y hoy me pregunto sueñoso Si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito bonito dorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel de su amigo de amor ahí está desolado Si ya supiera cuánto te extraño Gracias a los señores cuánto te extraño mi amor Regresa corazón que te extraño y sabes Te extraño baby Tal vez cruzando el camino se encuentre extraviada Tal vez Derrumbo perreón Queriendo volver Si acaso la vez lastimada Les ruego con toda mi alma Y le diga Y le diga Que le llego con loco Y que el árbol late Se fue mi amorcito chiquito bonito dorado Yo que jamás le hiciera daño Yo que jamás le hiciera daño Aquel de su amigo de amor ahí está desolado Si ya supiera cuánto la extraño Ay chiquita riqueza que te extraño mucho Ay chiquita riqueza que te extraño mucho ¿Dónde estarás? Ayuyuy Corazón Después de todos los momentos que vivimos Decidiste dejarme por otro Bueno Pues si hay ni como amigo te quiero en grande Ay Y ayuyuy Desde el barrio Santa Catarina Los amigos ahí Padre de Proceder y la Brava Hace cuenta Como quedó tan sitio El fuego El fuego De alguna vez no soñó Ya no vienes tan No vienes tan sol Ya no Lo siento Ya tu pareta cayó Oye Venga a buscar abrigo este término Para que te riqueza que te riqueza No vienes tan sol No vienes tan sol Adiós, adiós, amor, que te vaya bonito Mi destino si lo quiere, nos volveremos a encontrar Mientras tanto quédate y sé feliz Que en mi corazón no existe rigor para nada En vivo ¿Para qué hablamos de ella? Vente a buscar abrigos, tú te lo invito Pues ya ni como abrigos, te acepto yo Lo que sofreí contigo, te aliquilo Y hay miembro venido que sí te habló El Aguerro Paisaje, Julio Paco Jack, Mario Santana, en vivo Muta culpa Y hay miembro venido que sí te lo invito Y te llegan a todas las parejas del convite ahí en la pista de baile Ahí vemos unos patujitos también Ahí las chicas del convite también presentes sin faltar en la pista de baile Complaciendo con más de las rancheritas en esta oportunidad A través de Producciones Torres y Producciones Labrada Transmitiendo en vivo Complaciendo, maestro Larga así vamos a compartirle algo de las rancheritas ahí Porque va a ir de la primera hasta la última pánica Venga Música de aquí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la Riquitosa Jumura Número 17 ¡Va, realise Tlen de la collان Otra vez tú, con esa cara de tensión arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que me adoraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo, digo que no me chingues la vida, déjame vivir Y te dije que nunca volvería, la voy a cumplir Y ahora me chingues la vida, porque a mí se me olvida Proto una persona que me hace llorar Y ahora me chingues la vida, porque a mí se me olvida Proto una persona que me trato mal Muy mal, muy mal Y otra vez tú, chingándome la vida Otra vez tú, con esa cara de tensión arrepentida Y vuelve conmigo, pero ya no, no me busques del olvido Diciendo que me adoraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y ahora me chingues la vida, pero ya no me chingues la vida Y ahora me chingues la vida, déjame vivir Y te dije que nunca volvería, la voy a cumplir Y ahora me chingues la vida, porque a mí se me olvida Proto una persona que me hace llorar Y ahora me chingues la vida, porque a mí se me olvida Proto una persona que me trató mal Muy mal Muy mal Y ahora me chingues la vida, y ahora está Que al cabo no soy feliz Chingándome como siempre Para todas las tres heridas, seguidora One, two, three, four, five Nunca creí que sin grata me fuera tan paisionera Nunca creí que sin grata me fuera tan paisionera Que la traición que me hiciste No se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si el sobrecito arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te aprendas No quiero amor, esa fuerza Cuando allá no hay voluntad A mí me gusta que me hable Con la purita verdad No me andes más sacando cuenta Que no soy pero del mal Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides decirte Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan ¡Ay, corazón! Y me partiste el corazón Y me partiste el corazón Y mil pedazos, chiquita ¡Ay, corazón! Ya solo me quiero un pedacito, venga Me partiste el corazón Y mil pedazos Te olvidaste del amor Te olvidaste del amor Que yo te di No te importo Yo queriéndote tanto Solo saben Lo que es sobre el corazón Pero si yo ya sabía Y tú eres así Para que te querías Me ganaste, te gozás Y te quemó Lo que es sobre el corazón Lo que yo te voy a ir Te partiste el corazón Y mil pedazos Te olvidaste del amor Que yo te di No te importo Yo queriéndote tanto Solo Dios sabe Lo que es sobre el corazón Pero si yo ya sabía Si tú eres así Para que te querías Me ganaste, te aburrías De mi amor No te importo Lo que yo supiera Los reyes de la rancherista Por acá seguimos compartiendo Con esta gente linda Por supuesto Como también acompañando Ahí los grandes amigos Del comité De la primera Hasta la última pareja Vamos a complacer Y cambiar Y cambiar un poquito De ritmo Para que lo sigan disfrutando Saludos para Y se me ve La 18K Y el famoso Cambiosito Que tuve ahí En mis últimas caravanas Ahora que sí Vamos a compartir esto Y a continuación Ok Adentro Y en ese ese cuando Venga La 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 pula La goza Y los amigos del comité Con las manos arriba Arriba la mano Arriba la mano Eso Eso ¡Me gusta! ¡Me gusta! La duda está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Yo voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y así quiero con una venenosa Y yo quiero hacer la nocar Yo voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey ¡Para la churita de los churrascos! ¡Eso! ¡Para la churrasco! 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 Le voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar La izquierda con las venenosas y no la creen las ganó mal Le voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar La izquierda con las venenosas y no la creen las ganó mal La izquierda con las venenosas y yo la tengo que calmar La voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar La izquierda con las venenosas y no la creen las ganó mal Le voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar ¡Buenos días! ¡Eh! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Llegó la promoción Ahí va la Nora y Cuyuch Llegaba para la capital Aquí necesito que no va a ir más Y para ti madrina vamos a tachar Aquí necesito que no voy a jajar Porque ese miraguito que le va a gustar Sigo compartiendo con más en esta hora de la tarde Aquí para todos los amigos que acaban de llegar también Bienvenidos a la fiesta A seguir importando y a seguir gozando Ya que nosotros vamos a continuar Complaciendo con más de las peticiones Para que sigan bailando ahí los amigos del convite Desde la primera Ahí la segunda, tercera, cuarta, la quinta, la sexta Y hasta la última pareja por supuesto Complaciendo con esto Venga maestro Siempre al estilo de la riquitosa Para que sigan bailando y degustando los amigos del convite Bienvenidos a la gente hermosa que nos visita A todos los amigos sean todos bienvenidos Vamos a eso, dice Dice Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Profe Luis Luzita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Luzita, baila quebradita Amanda, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar así Imparables Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Luzita, baila quebradita Amanda, baila quebradita Luzita, baila quebradita Amanda, baila quebradita Amanda, baila quebradita Amanda, baila quebradita Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar así ¿Qué? 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 ¡Imparables! ¿Qué? 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 ¿Cómo suena? ¿Qué? 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 Yo no sé, cumpla, hay que luchar, pero con fuerza Me dijo, sé que antes de ir a ver, lloré Y también puedo decir, en mi momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente, mucho menos consumido Porque tiene mucho bien, tiene negocio bien salido Hay un lado que no tiene suelo, justo y lo debido Hay que ser con el de arriba, con el de más arriba Porque soy un poderoso, soy yo, mi socio, mi buen amigo Me saco de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Y mi hijo, sé que antes de ir a ver, lloré Y también puedo decir, en mi momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento Sí Con la manita arriba, arriba la mano, arriba la mano Fíjense amigos del comité Con la manita arriba, 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 arriba Vaya que bonito, que bonito Vamos a seguir compartiendo con más de nuestra música A todos los grandes amigos, a mí A los compadres ahí, disfrutando Para que siga disfrutando ahí, la música sigue En la riquitosa, la eco del paisaje Compraciendo con eso, algo brincaíto Compraciendo al gallo Oye, 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 oye Oye Este es mi ritmo Sabroso Sabroso Pero preguntar mis amigos, desde el sitio Reminen y mi hijo, ¿vay? Manejamelo y brinco Yo con mis amigos, soy feliz Yo con Mari, Mari, soy feliz Yo comí tequila, soy Belis Yo comí cerveza, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Bailando quebradita, soy Belis Yo empacochla, soy Belis Yo con todo como vos, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Con la riquita sa, soy Belis Pero con los impanales Le gusta, pero yo ni la brava Pero es en el torre ¡Torre! 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 Me pregunto a mis amigos Y siempre en el cítrico Me quiere mi pico Pa' el mar de café eléctrico Yo con mis amigos, soy Belis Yo con las mujeres, soy Belis Yo con Mari Mari, soy Belis Con mi quetzalceta, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Con los del compité, soy Belis Yo con las mujeres, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Bailando quebradita, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Con los del compité, soy Belis El empacochla, soy Belis Yo con todo como vos, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Con las riquitas, soy Belis Bailando suavecito, soy Belis Pero con losELs Sin colores ¡Eh! 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 ¿Y cómo suena la bautista de Isabelán? ¡No! ¿Cómo es ella? ¡No que está! ¡Peso lóna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven a doña Irma! ¡Ven a doña Irma, a chanchalok! ¡Eso! La hierba se movía, se movía, se movía Y ahora lo muy tarde nos tengo más adentro Me fui diciendo gusta lo que por ella siento Y con su amor irá Nos tiramos al beso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía ¡Eh! ¡Oy, oy, oy, oy! Me fui pese a la derri, junto con mi nariz Nos estimos caminando, rumbo pa' la lomita Y con su amor irá Nos tiramos al beso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Y ahora lo muy tarde nos tengo más adentro Me fui diciendo gusta lo que por ella siento Y con su amor irá Nos tiramos al beso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olviden, que no se olviden Todas las vidas, hay cosas maravillosas Como la tarde que me tendrías La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, bombarde Pero con la última pareja Tarde menos, seguro Viene a engalanar La tarde me voy acá a Tlacochlac Vete a la riquitosa en vivo ¿Cómo suena, maestro? Como lo hacía el compadre hace rato Pagaba por bombocenar Venga, camarito Sean todos bienvenidos mis amigos Recuerden que ahí están los señores de la directiva En las venas de su aporte económico Soportando la cantidad, señores Soportando el cariño de todo el corazón Y como lo mueven las chicas de la última pareja Vamos con Baby Man Y vamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Se nos tiran dos, se nos tiran dos Y del colegio al color le va a cambiar La, 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 la Así, así, así Así, así Vamos con mi animal Pero sí Enorme animal Enorme Se va tirando, se va tirando Se pone bravo que la hace su acariciar Pero mi oruga se pusa de taruga Y a veces quema duda y ahí está donde está Se va tirando, se va tirando Y del cóndice hasta el color le va a cambiar Mi oruga se va a pasear Me llevo por lo internacional No miras a todo dar Me despierta, se siga despistar Descubro de mi lorula Y a veces que no desmenes a de verdad Descubro de mi lorula Y a veces que no desmenes a de verdad Despierta la, despierta la, despierta la Así, así Despierta la, despierta la, despierta la Despierta la, despierta la, despierta la Despierta la, despierta la Así, así, así Y va a encenderlo aquí Y se teclama aquí Ey, 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 ey ¡Así, así! ¡Así, así!